¿Pudiste hablar con algún dueño de algún boliche acá de zona sur de Buenos Aires? Si te tiran alguna fecha estimada, si te dicen, mira, vamos a estar complicados hasta lo que queda del año, pero, no sé, noviembre, diciembre, entendemos que se va a reactivar. ¿Tenés alguna punta o está todo hermético todavía? No, y lo entiendo perfectamente el hecho de que no haya ninguna noticia al respecto, porque la situación cambia momento a momento. O sea, lo que hoy puede ser una apertura que han tenido allá en Buenos Aires, se puede volver todo para atrás por una cantidad de contagios. A ver, para ser sincero, yo creo, y no sé si no voy a meter la pata con lo que voy a decir, pero es lo que creo, lo que buscaba el gobierno era que no tuvieran saturación de los lugares en donde podía haber internados infectados con necesidad de un respirador. Eso, creo, ya está medianamente pasando. Infectados va a seguir habiendo. El problema es que somos las personas de riesgo. Yo, por ejemplo, hace ocho años que tengo EPOC, y soy hipertenso. O sea, soy terriblemente de riesgo. Claro. Digamos, creo que, y es muy cruel, pero van a morir los que tengan que morir, pero todos en algún momento nos vamos a tener que contagiar. Es algo que llegó para quedarse. Clarísimo, clarísimo. Y en gran parte de tu mensaje coincido. Bueno, Freddy, es un placer tenerte acá. Por eso yo... Sí, te escucho. Sí, perdón. Por eso yo trato de ser consciente, cuidarme al máximo posible. Sé que no voy a poder viajar a Buenos Aires en lo inmediato. Van a pasar unos cuantos meses más y puede que hasta el próximo año, hasta que yo pueda viajar, con un mínimo de seguridad, ¿no? De no contagiarme. Pero siempre el miedo va a existir. Así que, lamentablemente, debo decirle a todos los fanos de los nobles, creo que por un buen rato no vamos a poder actuar allá. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Ojalá salga la vacuna pronto y que podamos seguir con un mínimo de normalidad. Tal cual y podamos tenerte acá. Pero no quiero dejar escapar de esta oportunidad de charlar con vos para preguntarte un poco de los comienzos de Alfredo Bernal. Yo, por lo que conozco de cumbia, arrancaste allá por el 84. Pero quiero que vos me cuentes un poquito, así breve, si fue así y si arrancaste con Boyo o antes ya habías hecho algo. No, sí, yo arranqué aproximadamente entre los 17 y 18 años con un grupo caradureando, porque en realidad no soy tumbadorista, pero arranqué tocando la tumbadora y se llamaba Grupo Azul, pero eso habrá sido por allá por el año 79-80. Lo de Boyo arrancó en el 84 y 85. O sea que antes de eso yo estuve primero en Grupo Azul tocando la tumbadora, después formé mi primer grupo que se llamaba Agua Marina, en donde primero comencé, o sea, seguí tocando la tumbadora. El primer cantante de mi grupo Agua Marina fue Narigón Ezequiel, que siempre nos acordamos y nos reímos de eso. Mirá. Pero con guitarra, ¿eh? Ojo, Narigón cantaba con guitarra con nosotros. Después de eso, Luis se fue, Luis es Ezequiel, se llama Luis Ezequiel Romero, se fue a Tropical Maracay, bueno, siguió su derrotero. Han pasado en esa época músicos muy importantes como José María Roa, que tocaba la timbalete, que luego se fue a Palmeras. Yo después de Agua Marina formé el grupo Los Lares, que en una primera instancia tenía de timbaletero a Cacho Carafa, de bajista a Chanchina. Mirá. Chanchina, el conocidísimo Chanchina, ya fallecido lamentablemente, que fue bajista de Yuli y los Girasoles también, ¿no? Claro. Y un guitarrista que tocaba muy, pero muy, muy parecido a Tito Roldán, que se llamaba Horacio García. Después hubo una segunda etapa con los Bergel, padre e hijo, Ángel y Víctor, con Cacho Carafa también de timbaletero. Y bueno, ya así después en el 84 fue el ingreso a los del bollío. Y después de tu salida de bollío ya arrancaste con los nobles. En el 86, el 8 de febrero del 86, tuvimos nuestro primer show con los nobles, aquí en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, de ahí en adelante fueron siete años con el nombre de los nobles, pero después por un problema con patentes y marca, hubo que cambiarlo. Y yo me enteré que al anteponerle un nombre propio no te lo podían rechazar, así que le puse Freddy y los nobles. Pero para mí es todo desde el 86 en adelante. Muy bien, 34 años acá acompañándonos con la música. Bueno, Freddy, querido, la verdad que es un placer tenerte con nosotros, te agradezco mucho estos minutos que nos brindaste. Como te dije recién, esperemos verte pronto acá en Buenos Aires, que esté la vacuna y que esto se calme un poco, para disfrutar de tu buena música a la cual nos tenés acostumbrados. Dios quiera que sí, ojalá, eso esperamos todos. Gracias a todos, realmente entiendo la situación que están pasando, no los directores por ahí de grupos que vos me nombraste, pero sí muchos de los músicos que integran los grupos, de los plomos, de sonidistas, de una cantidad de personas que integran el staff de cada grupo y que necesitan de ese trabajo como para poder subsistir. Así que ojalá se solucione para todos, ojalá que sí, ojalá que pronto. Así va a ser, Freddy, un gran abrazo. Un gran abrazo, un gran abrazo. Te agradezco mucho el llamado, la posibilidad de comunicarme con la audiencia. Te agradezco muchísimo, les mando un abrazo inmenso, ojalá podamos reencontrarnos pronto. Así va a ser. Un abrazo grande y bendiciones. Igualmente.